En el marco del Día del Criminólogo en México, este 16 de noviembre, la Fiscalía General del Estado felicitó a todos los criminólogos que forman parte de la institución y destacó la labor tan importante que llevan a cabo para el esclarecimiento de casos, ya que persiguen la verdad a través de la ciencia, mediante la elaboración de análisis, estudios y trabajo de campo. Las áreas de análisis son una herramienta del Ministerio Público, cuando hablamos de las áreas de persecución y de justicia. Son las áreas en las que sirven como una herramienta o coadyuvante del Ministerio Público, el Ministerio Público fungiendo su labor como el que encabeza la investigación. El trabajo profesional realizado por criminólogos ha permitido obtener resultados positivos en la investigación de los delitos y la procuración de justicia. Llega un denunciante, se hace la querella, se hace el procedimiento, se entrega evidencia y demás. Ahora sí, el Ministerio Público, con los elementos de investigación que tenga, va a decidir si vamos a pedírselo al área de análisis de estadística, al área de análisis de informática forense, etcétera, etcétera, dependiendo qué tipo de análisis es el que quiere que se haga, dependiendo los elementos de investigación que conlleve la denuncia, las investigaciones de por medio, periciales, entre otros. Es más que nada, qué es lo que requiere la investigación para saber qué tipo de análisis se va a realizar. Un criminólogo debe trabajar en equipo con los diversos entes investigadores para poder llegar a un resultado favorable. Debe haber coordinación entre el Ministerio Público como investigador jurídico, la policía como investigador fáctico y los peritos como investigadores técnicos para comprender de forma integral al sistema penal. Esta acción es llamada Tetralogía de la Investigación. Cada uno aporta información dentro de su área y su especialización que pueda ser fundamentada. Se hace un análisis de esta información donde se puede proporcionar a las otras partes. Todas estas partes tienen que ver con la criminología con un enfoque preventivo. Recordemos que el estudio de la criminología es el estudio del crimen, pero para que no pase. A veces se confunde esta parte de que la criminología es el estudio del crimen para ir detrás como por siguiendo las huellitas como si fuera Sherlock Holmes. Y no. Es saber el estudio del crimen, el comportamiento, los patrones, las áreas, el por qué se está desenvolviendo para que no pase. Las áreas de análisis a las que se enfrentan son diversas. Hay análisis cuantitativo, que son estas partes de estadística, de ver los patrones del crimen y hay otras partes donde se analiza a partir de cualitativas. El Día del Criminólogo se estableció en conmemoración del aniversario luctuoso del doctor chihuahuense Alfonso Quirós Cuarón, considerado el padre de la criminología en México, quien falleció un 16 de noviembre, pero de 1978. Recordemos que somos una herramienta del Ministerio Público que va a ayudar a esclarecer o a proporcionar líneas de investigación en una carpeta de una investigación. Con imágenes de Edgar Aguilar y edición de Diego Ramírez, informó Simón Estrada, Canal 44, el canal de las noticias. Gracias por ver el video.